Promete solemnemente ante Dios, ante la patria, ante nuestros héroes nacionales y por su honor respetar la constitución, las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir a conciencia y a cabalidad con los deberes del cargo que le han conferido. Sí, prometo. Este 10 de enero se inició un nuevo periodo de gobierno del presidente Daniel Ortega y del nuevo vicepresidente Omar Jales Leven. Sí, prometo. Esta es la primera intervención del presidente Daniel Ortega en este nuevo periodo de gobierno y en su discurso dos cosas han quedado claras. La primera es que en este nuevo periodo se seguirá desarrollando el modelo de pueblo presidente y la segunda es que en el país nunca más volverán a rugir los tambores de guerra. El pueblo presidente, el pueblo presidente, el pueblo presidente, los trabajadores presidente, los campesinos presidente, la juventud presidente, las mujeres presidente, los productores presidentes, los empresarios presidentes, todos los sectores de la sociedad nicaragüense, los comerciantes, los transportistas, todos presidentes, el pueblo presidente. También, Oto de la Rocha, querido hermano, Aniceto Prieto, presidente. Y también Pancho, presidente, claro, todos presidentes, claro que sí, todos presidentes. Esperamos que con la ayuda de Dios, el señor presidente, comandante Anel Ortega Saavedra, continúe con los programas sociales que han beneficiado tanto a los más necesitados. Agradecemos el invaluable apoyo solidario a Nicaragua del pueblo venezolano a través de su presidente, el comandante Hugo Chávez Fría. A los mandatarios procedentes de otros países, Ortega les expuso la situación actual de Nicaragua y a los más cercanos les recordó la responsabilidad que tiene Centroamérica de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Tenemos que trabajar realmente en una estrategia integral donde los países consumidores que están en las naciones desarrolladas y en el caso de nuestra América, en los Estados Unidos de Norteamérica, que establezcan la forma, ellos tienen las capacidades para encontrar la forma de controlar el consumo. El presidente Ortega juramentó a los jefes de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua para este nuevo periodo de gobierno, Zayda García, lo que se vive.